Gracias Daniel, así es. Le queremos invitar este sábado 26 de febrero al evento Disfrute su vida. Aprenda acerca de la importancia de mantener su salud, finanzas y bienestar. Habrán servicios familiares, dentistas, chequeos de los nervios, así también como instituciones bancarias, consultas de impuestos y mucho más. Si le interesa participar, la dirección es el 2950 de la Broadway, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. No se olvide este sábado 26 de febrero y también habrán algunas rifas durante el evento. No se olvide, también tiene una cita conmigo en punto de las 6.24 por Breves AM de Telemundo Houston. Regreso contigo, Dani.